Y ya está el paraíso, de verdad. Jota. Jota. Jota, voy a salir. Mamá. Buenos días. Ay, buenos días, señorita Camila, ya nos tenemos que ir. Pues yo no sé para dónde vayas a ir tú, pero yo voy a salir a llamar a mi mamá, que ayer se me olvidó y le quiero contar cómo encontré la tumba de mi papá. Ah, bueno. Señorita Camila, pensándolo bien, usted ahora con todo ese dinero que tiene, ¿no debería como comprarse un plan de esos de minutos ilimitados para celular, no? Claro que sí, debería, ¿no? Pero por lo pronto hubiera llamado a la tienda de la esquina. Ah, bueno. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta más tarde. Hola, Camila. Hola. Jota. Niñas, niñas, ¿qué más? Casi no llegan. Ay, Jota, es que escogimos un sitio muy lejos para vender esos perros y, pues, la verdad, venimos sin alientos. Ya, ¿y qué? ¿Y cómo les fue? Aquí están las ganancias, revísalas tú, mire. Bueno, yo me voy, nos vemos más tarde. No, no creo, porque tenemos que ir a buscar a Noriega y a Torri. Pero así, señorita, pues, no nos queda de otra, Camila. Tenemos que llamarlos. Bueno, entonces mucha suerte con eso. Chao. Chao. Adiós, amor, amor. Bueno. Eh, Jimenita. Ya, no, ¿por qué antes de llamar a Torrijos y a Noriega, ¿por qué no se recuesta un poquito aquí en mi hamaca? Mire que uno duerme cómodo, ¿sí? Descansa un poquito. No, Jota, la verdad, yo sí prefiero que Jimena nos llame. Es mejor saber a qué atenernos, ahí sí podemos descansar bien. Sí, yo pienso lo mismo. ¡Cuidado! En esa borrachera que está nunca nos va a decir nada. No podemos dejarlo retenido acá mucho tiempo. Se supone que lo detuvimos por formar pelea en la calle. Pues no tenemos mucho tiempo, pero sí es suficiente para que nos diga con quién se fue de boquiflojo. A ver, entonces, ¿nos va a decir con quién estuvo hablando últimamente? He hablado con nadie. ¿Por qué no me creen? Porque ha habido una serie de eventos que nos indican que usted no se quedó callado. Y no quedó conforme con el dinero que le dimos. Al contrario, yo quedé muy contento. ¿Por qué no aparece, mi amor? Yo sé que me estaba extrañando. Le tengo buenas noticias. Yo de usted no espero buenas noticias, a menos que sea dejarnos en paz. Pues esa es la buena noticia. Mis amigos y yo queremos dejarlos en paz, pero para eso necesitamos 200 mil dólares más. ¿Y usted de dónde cree que voy a sacar 200 mil dólares? ¿Acaso alguien le dijo que yo tenga un cultivo de dólares o qué? Pues yo no sé si usted tiene o no tiene un cultivo de dólares. Yo sé que yo necesito ese dinero. De lo contrario, sus superiores se van a dar cuenta de todo. Y no se le olvide que yo no estoy sola en esto, ¿no? Mi gente lo está vigilando. Así que llámeme cuando tenga el dinero. Jimena, ¿se dieron cuenta que éramos nosotros los que estábamos en la finca? No, no, no. Están súper despistados. Aunque, no sé, espérese, Jota. Me hizo una pregunta que yo creo que ellos sí están sospechando que nosotras sabemos algo. Pues eso era lo que le iba a decir, Jimenita, que, pues pensándolo bien... A ver, Torrijos y Noriega le dieron dinero al Johan este para que no hablara, ¿cierto? Sí. Y tal vez ellos dos no estarán pensando que ustedes trabajan con Johan. Sí. Y ahora sí tenemos que cuidarnos más que nunca, muchachos. Tenemos señal de nuevo. Amplifique. Estamos como lejos de la civilización, ¿cierto? No, ni tanto. Estamos cerca de una ciudad que no sé si conozcas. Pero dígame por qué yo por aquí no conozco a nadie. Santa Marta. ¡Ay, qué rico! Mi general, tenemos que desplazarnos inmediatamente para Santa Marta. Eso lo hacemos, agente Becker. El problema es que están en una ciudad. Eso implica civiles y que no podemos atacar. El operativo se complica. No, 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 no. Pero un momento, mi general. No podemos abortar la misión. No en este momento. Tenemos que pensar en algo. Ayúdenos, por favor. Hablemos con Anabal. No, no, no.